¿Cuál fue la importancia de la integración para FOMACRO? Para nosotros, continuar apoyando todos los eventos, tanto deportivos, recreativos, que realiza ASCOP, contarán siempre con nuestro apoyo. Muchas gracias. ¿Cómo valora el papel que viene realizando ASCOP frente al sector cooperativo y solidario? Todas las actividades que viene realizando ASCOP en pro de la unificación de los sectores cooperativos y solidarios es en bien de todos sus afiliados, de todos sus asociados. El deseo de FOMACRO es seguir participando y seguir colaborando con todas las actividades que realiza ASCOP. ASCOP como tal es unión de los sectores solidarios y cooperativos. Me parece que como ha empezado, como lo está haciendo, es de una manera satisfactoria.